Es así, reunión, el presidente. Otra vez reunión, qué hecho. Tranquilo, reunión, claro. Tenés tiempo, encima tenés tiempo. Reunión, técnico, el ayudante, el preparador físico, no. Técnico y ayudante, preparador físico que se queda afuera. Presidente, el otro al lado del presidente que manda... Son dos o tres, son dos o tres. Todos así, en una mesa y dice, armá el equipo, ahí tenés armado. Bueno, poné el segundo de Rossi, poné el segundo de gol, poné el segundo de Israel que tenemos. ¿Qué nos falta? ¿Dónde nos falta? Arriba, a falta. ¿Eh? No, no, estoy mirando el monitor. ¿Arriba? Acá arriba. No, no, acá está. No voy a ir ahora con... Nicolás, me escribió. Nicolás, me escribió. Nicolás, acá arriba. Bueno, ¿qué falta? Vos, yo te digo, vos sos el mellizo, yo soy el presidente. ¿Qué te falta? ¿El arquero? ¿Qué te falta? Yo necesito un arquero. Un arquero, muy bien. ¿Qué más? Yo necesito... No, que se quede Benedetto. Sí. Te lo voy a dejar a Benedetto, te lo voy a dejar, dale. Y traerlo también a Guachope para jugar la copa porque después no puedo incorporar. Cállese, usted sí no está opinando. No está en la reunión usted. Acá no está en la reunión. ¿Ves que estos son los que tiran eso que están ahí abajo? Yo necesito hablar con Centurión. Este es un representante. Necesito hablar con Centurión. Quiero hablar con Centurión porque dentro de la cancha lo necesito. Afuera me preocupa. ¿Y la verdad? La verdad... Me dijiste, un arquero... Yo, Ortigosa, lo pido. Me dijiste, un arquero, ¿y qué más? Un arquero. Retener a Benedetto. Si no se va a Pavón, sostenerlo a Pavón. Central. ¿Está a Gol? Ya está, lo tengo a Gol. ¿Te hago una pregunta? Sí. Si vienen y ponen 20 millones por Benedetto, ¿se puede ir y te traigo a Guanchope? ¿Y alguno más? ¿Buscamos? Sí. ¿Y le pido a alguien? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? No, no. ¿Para, Guanchope y se me va a Benedetto? Sí. No, no, no. A Benedetto no se me puede ir. Es prioridad. Es prioridad. Es prioridad. Bueno. Es prioridad. Pavón sí se puede ir. Si se va a Pavón, necesito un rapidito como Pavón. Espinosa. Espinosa. No lo vi jugar a Espinosa tanto. ¿Qué más? Uno más ahí. No, y mando... Volante, ¿no? Mando a buscar un jugador a Nigeria. ¿Volante por afuera? ¿A dónde? Que vayan a... Sí, que vayan a buscar. A descubrir a alguien. Que vayan a descubrir un jugador a Nigeria. Bueno, te voy a traer. Eh, vamos a hacer. Ahora... Sí, sí, sí. Eh, ahora nos vamos a sentar acá en la mesa y vamos a poner... Lo hace el PSG. Tres nombres de arqueros. Vamos a poner tres nombres de arqueros. Sí. Tres nombres de delanteros por si se va Pavón. Y tres nombres donde vos dijiste en el medio. Acá lo vamos a resolver. Y son nueve nombres. De acá salen los tres jugadores que van a venir. Y listo. ¿Y cuál querés de esto? Este arquero nos gusta. Este arquero. ¿Vamos? ¿Cuánto vale? Diez palos. Diez palos. Listo. Tráiganlo. Chao. Así hay que cerrar. Listo. ¿Así se arma un equipo? Así se arma un equipo. Así. ¿Y vos te pensás que no lo hacen? No.